Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Escape Cultural? No se pierdan la nota de T para Tres, escrita y dirigida por José Marruiz Díaz Los invitamos a que puedan ver esta hermosa nota hecha por Luis Alberto Corredor y los esperamos en las funciones Claro que sí, 11, 12 y 13 de junio, T para Tres Teatro Virtual con Drama y Algunos Toques de Humor ofrece T para Tres experiencia virtual que se estrena el 11 de junio en la que Nicolás Fantinato, Pamela Ocampo, Karim Vázquez y Liz Loyero interpretan a miembros de una familia José Marruiz Díaz, director de la puesta en escena habló en exclusiva con Escape Cultural para darnos detalles Hola chicos, ¿Cómo están? ¿Qué tal Luis Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis Alberto? ¿Cómo estás? Qué gusto Igualmente Cantada de estar acá Sí, contentos de estar acá Gracias Siempre han hecho mucho gusto que ustedes estén aquí conmigo también para hablar sobre esta divertida obra Así que, para empezar, las palabras del director Mi estimado José Marruz ¿Qué tal? ¿Qué tal Luis Alberto? Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal Luis Alberto? Nada, muchas gracias igual por la invitación y por siempre estar apoyando las locuras que ahí sacamos ahí encerrados Muchas gracias Siempre me apoyan Bueno, la historia es un drama familiar es un drama familiar de una familia funcional papá, mamá, hijo, hija que están muy pegados a las tradiciones y a las tradiciones del papá han sido de una u otra forma han ido creciendo como familia muy ligados a las tradiciones del papá que viene arrastrando de su papá, de su abuelo y hay una tradición puntual que ellos mantienen que es el tomar el té todos los domingos a las 6 de la tarde y que es una y que es algo como muy importante de la historia y esta familia justo cae un domingo a las 6 de la tarde y se van a juntar que es lo que el público va a ver y tiene mucho de drama familiar de por ahí verdades un poco de mentiras un poco de todo lo que pueda suceder en una familia en realidad a la hora de juntarse después de mucho tiempo pero sí, es un drama familiar muy bonito es una historia muy bonita me parece ¿Y cómo así terminaste para hacer esta historia? Bueno, yo soy muy amante de la música me gusta escucharla mucho la historia en realidad la obra está escrita inspirada en una de las canciones muy famosas de Gustavo Cerati que se llama Te para 3 que es tal cual como está el nombre de la obra y es una de mis canciones favoritas la escucho mucho y aparte que soy un amante de que siempre que una canción me gusta trata de buscar un poco de qué trata la canción de qué nos habla y en base a todo lo que hay detrás de la canción me inspiré en escribir esta historia un poco, ¿no? pero básicamente es una obra inspirada en la canción Comenta un poco el blog que va a tener Liz volviendo en la historia Bueno, este caso es una, como te he comentado, una familia, ¿no? la que Nicolás va, ya conversará él es el papá, ¿no? está Pamela que es la mamá de la familia Karim es el hijo y Liz es la hija, ¿no? en este caso tiene el nombre de Rita ¿no? entonces este... es la hija de la familia, ¿no? es quien aparente... es quien lleva las finanzas de la familia, ¿no? es la mayor de los hermanos y es quien lleva las finanzas y también dueña de uno de los secretos que va a movilizar mucho en la historia La historia se estrena este 11 de junio ya ¿qué esperas de la estrema? ¿qué expectativas tienes? Bueno, la verdad es que yo tengo las expectativas muy altas por el trabajo que hemos realizado de casi tres meses, me parece casi tres meses aparte, este, ¿cómo se llama? que ha habido muy buena química con el elenco como, de verdad, había momentos que nos juntábamos para ensayar y nos pasábamos como media hora conversando como una familia yo no he actuado con ellos pero me he sentido parte de esa familia así como está en la foto de Nicolás ahí por ahí me está tapando pero yo estoy ahí atrás soy el hijo menor de todos este... soy el adoptado el adoptado pero... pero nada literal éramos como una familia conversando aparte que de alguna u otra forma también la coyuntura ayudaba porque hablábamos de cosas de... de la coyuntura de temas reales de lo que sucedía del día a día de nosotros de la semana de si estábamos bien estábamos mal entonces todo eso fueron elementos que fueron sumando a lo que nosotros íbamos trabajando como propuesta ¿no? y tal cual lo que va a pasar este... una familia ¿no? un domingo a las 6 de la tarde entonces yo tengo muchas expectativas de lo que... del producto final que vamos a tener y de lo que el público pueda llevarse con ver esta historia que... estoy seguro que va a conmover a más de uno o sea es una historia muy conmovedora es una historia que va a golpear y para los que tengan a su familia cerca seguramente acabando la obra querrán llamarlas y decirle un te quiero un te amo y para los que ya no tienen seguramente va a golpear mucho porque los va a invitar a recordar ¿no? a quienes ya no están Nicolás Fantinato describe las características de su personaje ya hablamos con el director ahora vamos a ir a vamos a hablar con el jefe de esta familia quien le cae el del gran actor Nicolás Fantinato Nicolás supongo que es por la edad que me ha dicho ¿no? soy el jefe de familia por la edad este nada y Josema me contactó Josema un día una tarde creo que fue ¿no? este y me contó ¿no? la historia cómo cómo iba a hacer yo decía no sé si la hago no la hago me dijo está la actriz Pamela Ocampo que sale salía en mil oficios y te dije ¡ah ya! no sí de frente dije no no ya no no me mandes la historia yo la hago yo la hago yo la hago de frente fue una una cosa muy interesante porque este se estuvo planteando la forma de hacer la obra de acuerdo a las circunstancias también que nos que nos están golpeando en este en este momento como es la pandemia ¿no? y gracias a a este maravilloso elenco tanto a a Pamela a Karim a Liz que encontramos una química extraordinaria es que se va a ver eso se va a ver realmente una una familia y sus pormenores ¿no? el jefe de familia es un tipo muy tradicional muy llevado a la antigua jala digamos una tradición desde los abuelos desde el bisabuelo ¿no? desde no creo que desde el abuelo y y bueno no es esa tradición que los ha ido acompañando y que él ahora es el encargado de transmitirle a sus hijos. Que sus hijos, en este caso, son un poquito más dispersos, sobre todo su hijo Gustavo. Gustavo es un poquito disperso, muchacho. Se parece un poco a Karim, ¿no? Muy bien hecho el casting, muy bien hecho el casting. No, mentira. No, mentira. Y lo interesante fue cómo nos fuimos entregando cada sesión, cada ensayo, y al momento que nos enfrentamos ya cara a cara, salieron unas escenas muy, pero muy, muy bonitas, y ya el público lo va a poder ver ahora este 11 de junio. Yo estoy seguro, además, que le he comentado a Josema que su historia está tan bien escrita que deberíamos tentar a festivales, porque realmente la obra está muy bien hecha, ¿no? Y podríamos fácilmente participar en diversos festivales y llevarnos varios premios. O sea, Pamela se puede llevar ahí el de Mejor Actriz, Karim puede llevarse el de la revelación del año, Liz puede llevar los cafés, entonces todo lo que va a salir bien. Que ni te escuche el ingenio. No, si me voy a escuchar, porque cuando vea la grabación, cuando vea la grabación. No, pero, miren, voy a acariciar a Liz, ahí está. No. Te va a odiar. Liz, en estos instantes, te está bloqueando, Liz. ¿Por qué no pude estar en la unión con la actitud? Para defenderme, para defenderme. Yo te defiendo, yo la defiendo, amiguita. Liz es una gran actriz también y de verdad que nos hemos encontrado un bonito grupo, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Y con Pamela, además, hemos hecho buena química también, que somos los papás, ¿no? Sí, gordito. Que yo le llevo como 25 años, más o menos. ¡Ay, sí! Este... Yo parezco a su papá, Liz, yo parezco a su papá. ¡Ay, no! A ver, amigo. Hemos encontrado muy buena química, ¿no? Sí, le salvo. Tú eres en la historia, el gente de la familia. Pero el nombre de tu personaje, ¿cuál es? El nombre de mi personaje es, este... ¿Cómo se llama mi personaje? Ricardo, Ricardo, Ricardo. Yo me olvido, yo me olvido, así muy rápido. Ya termino una hora y voy a la otra. No, mentira. Ricardo. Ricardo, 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 Gustavo, Rita y Marca, ¿no? Son los cuatro personajes. Ricardo es, como te dije, ¿no? Una persona muy tradicional. ¿Qué tal personaje ha tocado? ¿Cómo te sientes en llevar este don aquí en la historia? No, muy contento, muy contento, porque no solamente es, digamos, un personaje cómico, ¿no? Sino que también tiene su parte dramática y eso a mí me gusta porque a mí casi siempre se me ha encasillado en el tono cómico, ¿no? Entonces, la mayoría de trabajos que tengo son en formato de comedia, ¿no? Pero ahora van a ver este otro cambio y espero que les guste al público, ¿no? Y si lo presentamos en los festivales, de repente lleguemos al Oscar del próximo año. Entonces, todo puede ser posible. Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Si un profesor quiere ser presidente, ¿por qué nosotros no podemos ganar un Oscar? No, por Dios. Por si o no, Pamela. Pamela, por si o no, Pamela. Por supuesto. Por supuesto, somos los que somos, ¿no? Y así vamos a tener Aerolápiz incluso. Todo puede ser posible. Ah, cómo va. A ver, ahí está. ¿Qué expectativas, Nico, tiene para el estreno que ya es en 12 días? Bueno, hay muchas expectativas realmente. Estamos esperando que el público responda. Tú sabes que lo difícil que es, Luis Alberto, este formato, sobre todo ahora, en estos momentos, ¿no? Que el país está un poco golpeadillo. Que el país está un poco golpeadillo. Entonces, a la gente se le hace un poco difícil tratar de distraerse. Pero debería ser todo lo contrario. Debería refugiarse en las obras de teatro, en el arte en general, para tratar de olvidar un poco todos los males y todas estas peripecias que nos han tocado vivir. Entonces, esta es una muy buena manera de distraerse, de entretenerse, de además pensar, porque hay un mensaje muy fuerte que nosotros transmitimos al final. Entonces, la expectativa es muy grande y esperemos que el éxito nos acompañe. Y como el formato, además, es, ¿puedo decirlo, no, José Más? Porque es grabado, ¿no? El formato es grabado. Entonces, tenemos la posibilidad de no solamente hacer estas presentaciones, sino hacer muchas más presentaciones en cualquier otra plataforma. Entonces, eso es lo bacán. O sea, ya no solamente estamos en esta fecha. Podemos estar un año con la obra en cartelera y la gente, o sea, poco a poco puede verla, pues, mil, diez mil personas, cincuenta mil personas, no sé, ¿no? Lo que puedan y lo que alcance. Entonces, es gracias a este formato que se ha hecho con mucho cariño, ¿no? José Más lo ha hecho con mucho cariño y con el apoyo también de Manuel, ¿no? Manuel es... Manuel Osano. Manuel Osano, que nos ha estado apoyando en lo que es, este, las cámaras, ¿no? Así se siente Pamela Ocampo de compartir roles con Nicolás Fantinato y todo el elenco. Ahora, amigo, me encuentro con Pamela Ocampo, que me va a contar más tanto. Esa gran obra. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Hola, Luis Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Yo creo que mis compañeros y yo estamos felices de poder acompañarnos. Y yo también voy a estar con ustedes para que me cuente sobre esta gran historia. Así que, Pamela, cuéntame, ¿cómo te siente de compartir una historia roles con el gran Nicolás y todo el elenco, obviamente? Y la verdad que muy contenta, muy feliz y muy agradecida sobre todo con Josema por haberme dado la oportunidad. Para mí ha sido un reto retomar la actuación. Si bien he seguido con temas televisivos en los últimos años, he sido más que nada periodísticos. Entonces, el hecho de estar nuevamente actuando y al lado de grandes actores como Nicolás Fantinato, bajo la dirección de Josema, compartiendo con Karim, con Liz. Y la verdad que para mí ha sido muy, muy grato y muy satisfactorio. Como comentaba Josema en un inicio, éramos como una familia de verdad. Y precisamente enseñábamos los domingos en la noche. Entonces, era como que contarnos lo que había sido el fin de semana, cómo se había movido más o menos la coyuntura, qué había hecho uno, el otro. Entonces, era un momento súper simpático que hasta se tornaba en familiar muchas veces. Entonces, pasábamos de la realidad a la ficción muy rápidamente. Y también, como dijo Josema y como dijo Nico, una historia con un mensaje muy bonito. Una historia que hoy por hoy la viven muchas familias. Yo creo que cuando vean la obra, muchas personas se van a sentir identificadas con cada uno de los personajes. ¿Tu rol en la historia cuál es? Yo soy la hija. No, mentira. Yo soy la mamá. Es bonita. Parece la hija, parece la hija, ¿verdad? No, ya quisiera. No, no, sin persona. Es más delgadita que su hija, además. Es más delgadita. No, yo soy... Liz me va a matar, Liz me va a matar. Con esta ya, Liz, solamente bloqueado. No te conocemos. Por favor, no me la molesten. Esa es la por esa psicolásica, porque Liz se va a enterar. Yo no sé. ¿Cómo es? Pero bueno. No, yo soy la mamá. Soy el soporte de mi esposo. De alguna manera también con un carácter bastante fuerte, ¿no? Mucha complicidad con mi hija. Mamá sobreprotectora con mi hijo. Como la mayoría de mamás, ¿no? Con respecto a sus hijos, hombres. Pero una historia muy bonita, como te comentaba, en la cual muchas personas se van a sentir identificadas con cada uno de los personajes. Y al igual que mis compañeros, espero que sea un gran éxito, que la gente la vea, que se diviertan, que pasen un momento súper simpático. Y nada, eso. Que la sigan viendo. Y eso. Que la familia, sí, que la familia, ese lazo familiar, esa unión, esa conquistad, ese apoyo, ese amor que se da entre familias, es lo más importante, ¿no? Por él. Claro. O sea, hacer que la familia esté... O sea, la situación es entonces demostrar que familia debe estar unida. ¿Es eso? Así es. Tiene varios mensajes en realidad, ¿no? Pero yo creo que el principal es la unión familiar y que tú siempre puedes contar con la familia, ¿no? Apoyarte en la familia, contar con tu familia. Si bien puedes tener muchos amigos, pero yo creo que la familia siempre es la familia, valga la redundancia. Claro. Hay además una costumbre que tienen varias familias, ¿no? Que es esta de aprovechar el reunirse para contarse con sinceridad lo que les ha pasado, ¿no? Para de esa manera buscar un apoyo en el grupo. Entonces eso es lo que se ve, ¿no? Eso es lo que el padre y tanto también la madre han querido inculcar en sus hijos. Pese al tiempo, pese a las circunstancias, pese a todo lo que pueda pasar, siempre van a contar con su familia. O sea, su familia va a ser el mayor soporte para cualquier momento difícil. Y a la vez también, sumando lo que dicen Pame y Nico, creo que algo importante que también muestra la obra es que no hay familia perfecta, ¿no? Definitivamente, o sea, no estamos contando la historia de la familia, que todo es perfecto y todos son sinceros y que nada pasa al contrario, ¿no? O sea, hay muchos momentos de confrontación también en la obra que son importantes de ver y darse cuenta de que en verdad nunca existe ni existirá una familia perfecta, pero siempre se pueden hacer cosas para que todos estén lo más asincerados posible, ¿no? O sea, que haya esa confianza idealmente siempre. Pamela, ¿qué es lo que te gusta de tu personaje? Curiosamente, tiene muchas cosas en común conmigo como mamá, esa complicidad que tengo con mi hija, no sé, yo creo que básicamente eso, ¿no? El amor, la unión que nos tenemos, la confianza de decirnos y hablarnos de cualquier tema, ¿no? Incluso hay uno de los textos, que es algo que yo siempre le digo a mi hija, que no te lo voy a contar para que la veas, pero es lo mismo, ¿no? O sea, me sentía muy identificada con mi personaje, yo como mamá. ¿En presumo, el personaje está querido aprender? Como anillo al dedo, exactamente. Un drama familiar, con un bonito mensaje a transmitir, ofrece la puesta en escena, explicando Karim Vázquez, cómo fue la producción de la misma. Tenemos que conocer un poco de cómo ha sido la producción, para hacer los ensayos y todo eso. Y qué mejor que Karim Vázquez, para que me lo cuente. Hola Karim, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis Alberto? Mucho gusto. Como dicen acá mis compañeros, mucho gusto estar acá en esta entrevista contigo. Yo también estoy con mucho gusto de estar aquí conmigo para contarles sobre la historia, como todos los actores y directores. Así que explícanle cómo ha sido el proceso de los ensayos, todo, todo, lo destinado a prepararse. Mira, el proceso ha sido bastante, creo que, curioso y retador también para todos, porque en realidad, bueno, y esto creo que no lo mencionamos, pero originalmente la obra estaba escrita para que sea una obra por Zoom, al inicio. Entonces, todos los ensayos desde el inicio fueron por Zoom y sabemos que hacer teatro por Zoom no es lo más fácil tampoco, ¿no? O sea, es todo un reto que muchas personas han tenido que afrontar en esta pandemia. Pero igual, obviamente, que siempre salen cosas interesantes, ¿no? Entonces, el proceso de ensayos ha sido todo por Zoom siempre y ya ha llegado casi abril, un poco antes de abril, conversamos entre todos y José Manuel nos planteó la posibilidad de que sea grabado en persona, ¿no? Y a todos nos cayó un poco de sorpresa, o sea, dijimos, ¿no? Sería bravazo, pero ya, pero ¿cómo hacemos? Y ahí conversándolo y todo, finalmente tomamos la decisión de que sea en vivo, lo grabamos todo en una locación y, obviamente, también es importante decir el tema de los protocolos, ¿no? Todos nos hicimos la prueba el día anterior, todos salimos negativos, evidentemente, nosotros, pues, José Ema, Manuel, que nos ayudó con la grabación. Entonces, digamos, ese fue más o menos el proceso, ¿no? Ha sido un reto en varios sentidos. ¿Qué hubiera pasado si uno hubiera salido positivo? Si uno hubiera salido positivo, yo creo que o postergábamos todo hasta un mes después, o finalmente lo grabábamos por Zoom, ¿no? Ese era un poco el riesgo también que estábamos conversando, pero sí, pues ahora, nada, hubiera sido tomar la situación y tomar decisiones, ¿no? No, ¿cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? O ambientaban la historia, o ambientaban la historia al centro que haya pasado si hubiera sido positivo, también, por así. Sí, claro, o sea, ahí, entre todos y con Fosema hubiéramos tenido que ver qué hacer, ¿no? Pero gracias a Dios, o sea, bueno, todos salimos negativos, ¿no? Estábamos ahí un poco todos como esperando el resultado, uno por uno en el grupo de WhatsApp y iba mandando su resultado y ¡ah, ya! ¡Uf! ¡Ah! Y cuando todos hubiera sido tu! ¡Claro! Exacto. Ah, mira, interesante. ¿Y la historia, cuál es tu rol? Sé que eres el hijo, pero cuéntame, ¿cómo es ese hijo? Sí, mira, mi personaje se llama Gustavo, yo soy el hijo menor, o sea, somos dos hijos, ¿no? Rita, que interpreta a Liz, y yo. Y a pesar de ser el hijo menor, igual siempre he demostrado una madurez bastante presente, ¿no? O sea, siempre he tenido claros los objetivos que quería, aparentemente, ¿no? O sea, siempre me he querido mostrar como que soy muy autosuficiente, tengo mi trabajo y todo, pero poco a poco en la obra también vamos viendo de que esto no necesariamente es así, ¿no? O sea, poco a poco, digamos que me voy quitando esa coraza y voy mostrando que las cosas no siempre están tan bien como yo intento mostrar. ¿Y te sientes identificado por tu personaje en la actualidad? O sea, ¿tienes algo de él o nada, algunas cosas, pocas, casi todo? No, yo creo que sí, que sí, de hecho, a veces, y que es algo que estoy tratando de corregir, porque yo creo que es algo que no está bien. Muchas veces yo mismo trato de ocultar un poco cómo me siento, ¿no? O sea, trato de mostrarme, de no mostrarme vulnerable en varias cosas. Y eso es algo que creo que tengo que corregir porque no está bien, o sea, no hay nada de malo en mostrar cómo uno se siente, ¿no? Y es algo que estoy también tratando, luchando día a día, igual ahorita estoy estudiando también, este, estoy formándome como actor, entonces en las clases también es todo un proceso, ¿no? Mencióname los elementos de T para 3 para asegurar el éxito de 4 funciones. Yo creo que, en primer lugar, es que es una historia con bastante verdad, ¿no? Como decía, no estamos tratando de mostrar a una familia feliz y una familia ideal, al contrario, ¿no? O sea, estamos mostrando a una familia con bastantes problemas, o sea, muchos momentos de confrontación, como decía. Entonces, creo que, como decía Pame, mucha gente se va a sentir identificada porque todos en nuestras familias hemos pasado por momentos difíciles, ¿no? Y todos con nuestras familias hemos discutido y hemos peleado en algún momento, pero finalmente también poco a poco las cosas se van resolviendo. Yo creo que ese es uno de los elementos principales. Y dos, diría yo, que un gancho interesante es que es una obra virtual, sí, pero es una obra grabada, ¿no? O sea, ha sido grabada con diferentes planos y ha sido editada. Entonces, no es, digamos, el formato convencional de las obras por Zoom que estamos viendo ahorita de los actores en vivo frente a cámara, ¿no? O sea, esto es más, digamos, pegado a lo que sería un cortometraje. Porque ahorita todavía están en proceso de terminar la postproducción, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gancho también interesante. Esta postproducción va a quedar en la perspectiva, ¿verdad? Ya me lo estoy imaginando, ¿verdad? Claro, ahí todos estamos ya con la expectativa de verlo. El elenco me odia porque soy el único que lo ha visto, así que... Así que... No, pero está... Está muy bueno. O sea, yo soy muy jodido y soy muy crítico con lo mío, ¿no? Con mis cosas. Y hoy me pasaron uno de los cortes finales y solamente voy a decir que... Más de una lagrimilla por ahí va a escaparse. T para tres es perfecta para verla en familia y comprender el significado de la unión familiar, a lo que por esto no te la puedes perder. Mi estimado Nico, ¿por qué la gente de los cambios culturales no puede perderse tres para tres? No puede perdérsela porque van a encontrar a un gran equipo humano que ha hecho un trabajo con mucho cariño, que está dándole un mensaje muy especial, esperanzador, está dando un mensaje a la familia. Y porque dentro de todo esto van a pasar por diversos estados de ánimo, ¿no? Se van a matar de la risa y también van a soltar alguna que otra lagrimita. Así que es una obra que simplemente les va a encantar de principio a fin y por eso no se la pueden perder. Yo te la estoy gozando. Con todo lo que me he contado, yo te he lanzado con el proyecto. Felicidades, José Manuel y a todo el único por esta gran obra. Muchas gracias. Bueno, chicos, ha sido un gusto entrevistarnos. Muchísimas gracias por ser en la entrevista. Gracias mi estimado Nico, mi estimado Josema, mi estimada Pamela y mi estimado Camila. Para culminar... No, muchas gracias de ti. Con mucho gusto. Para culminar, un saludo por favor a la gente de este arte cultural, a quien no se la pierda, por favor. Hola, así por partes, ¿no? Hola, amigos de Escape Cultural. ¿Cómo están? No se la pueden perder. Té para tres. Este 11, 12 y 13 de junio a las 8 de la noche. Para adquirir sus entradas tienen que escribir simplemente al Instagram de arroba encerrados.teatro. Ya lo saben, 11, 12 y 13 de junio, Té para tres. Y como siempre, apoyen al artista nacional. Los esperamos. Muchas gracias, Escape Cultural. Escape Cultural. Luis Alberto Corredor Efio.